¿Por qué tenemos que esperar a cagarla para valorar a una persona? Es un tema que ya me habían pedido y que si quieren ver más temas aquí déjenmelo en los comentarios De igual manera en mi Instagram que es donde ando más activa Pues nada, si quieren saber cómo está el escándalo y chutarse este hermosísimo make-up look Sigan mirando el video, guys Pues babies, hoy tenemos una problemática perrona, un escándalo muy chingón Y pues bueno, más que nada hoy voy a comenzar prácticamente desde cero mi maquillaje Y ahora quiero compartirles algo que siempre me han estado diciendo Güey, ¿dónde compras tus pupilentes? ¿Dónde los agarras? ¿Qué marca son? No sé qué pedo Y aquí está, aquí está Estos son los pupis que utilizo Y esta marca perrona me acaba de enviar para que ustedes los chequen Miren El día de hoy quiero inspirarme y hacer un look muy chingón Voy a utilizar estos que están como transparentosos y así Y esos Los voy a poner en esta cajita Que trae su Como su cosa para A ver, aquí está Soy pésima para abrir las cosas Así Y ya pues se supone que los tomas aquí con esta madre Y ya te los pones Bien, y antes que nada quiero pedirles una disculpa anticipada Por todos los ruidos que se puedan escuchar Pero Pues aquí Eso me refería Anyways, dejamos a un lado los tamales calientitos y todo el escándalo Y vamos a comenzar con el video del día de hoy Como les dije al principio del video Hoy vamos a hablar de un tema muy especial Que ya me lo habían estado pidiendo mucho Pero Y es algo que platicando el otro día salió al tema en mi Instagram Que viene siendo ¿Por qué? O sea, el por qué Tienen que Uno mandar a la verga a alguien Para que esa persona se dé cuenta de lo valioso Que eras para él O para ella Bueno, pues Y de eso vamos a hablar el día de hoy Pues su puta madre En relaciones pasadas mías A mí me pasó algo pues así O sea, gracias a Dios puedo decirlo Que no puedo O sea, no he quedado mal en mis relaciones En cuanto a esa problemática No valoraba lo que estabas haciendo por él O a lo mejor tú no te picabas en lo mucho Este... Que estabas haciendo O sea, hay veces que te esfuerzas De más por alguien Y ni siquiera Pues ni siquiera lo valora Ni siquiera lo toma en cuenta Yo me acuerdo de que Que no tenía trabajo y Ay, no manches O agarro trabajo y Ay, le voy a dar raíz O le voy a prestar mi carro La chingada Esas cosas que tú sabes Que tú sabes que no cualquier persona Pues... Pues hace, ¿verdad? Pues yo era súper buena Buena persona Con él y todo el rollo Y él me trataba mal No en la cuestión de De que Ah, te pega O te hace esto Que también, o sea Está cabrón, ¿verdad? Pero sino que Sino de que Yo me acuerdo que una vez Yo vivía Fue cuando estaba en Estados Unidos Y yo le comenté Ay, cuando Cuando se pueda Más adelante Si Dios quiere Yo quiero ir a México Quiero ver a mi mamá Mi papá En paz descanse Y la chingada, ¿no? Pues chingada Madre no puede grabar uno aquí Porque se escucha Todos los perros El señor que vende tamales El señor que vende No sé qué vergas Y así Pero bueno Es parte del show Entonces Yo me acuerdo que le dije Así Ay, yo quiero ir a México Quiero Quiero ir a ver a mi familia Y la chingada Y pues para que te conozcan Ya sabes Uno siempre quiere enredar a la gente así De que Vamos Y que te conozcan Y la chingada Entonces era de que Ay, no ¿Cómo crees? Ya me imagino México Con un burro Con un sombrero Y que esto Y que lo otro O sea Le decían No, México No es No es como tú Crees O como lo pintan así Pues Porque todo el mundo Dice en México Y se imagina que Balaceras O se imagina que uno El gallinal Y el escándalo ¿Sabes? O sea Son cosas que tú dices Ay, no manches No es así Pues total Esas veces que las personas Te sienten seguras Que sienten que No los vas a mandar a la verga Por nada del mundo Y trus Que Pues Vale verga pues Llegas A un momento En el que te hartas Y dices Ya estuvo Se acabó Esto ya no da pa' más Y ya no va a funcionar Y pues Adiós Pupo Vais Y yo A mí me llegó ese momento Yo me acuerdo que yo En ese momento vivía En Oklahoma Y yo Mi hermana vivía en California Y yo dije ¿Sabes qué? Pues ya Esto ya se acabó Ya no tiene esto Y yo la verdad Esto me está lastimando Ya me quiero ir a la chingada Y vais Decidí Dije ¿Sabes qué? Hablé con mi hermano ¿Sabes qué? Voy a agarrar todas mis cosas Y me voy Me voy a la chingada Ya no quiero estar aquí No me siento a gusto Siento que Ya no doy para más Este lugar Me está asfixiando ¿Verdad? Y vámonos Vais Y entonces Cuando él supo De que yo me iba a ir Yo me acuerdo Que cuando tronamos A mí me dio una depre De esas De esas intensas Que te dicen No mames O sea Me quiero morir A la verga Vais No quiero saber del mundo Y así Y peor Porque hace cuenta Que ya no andábamos Teníamos como que días Que habíamos tronado Y no se le ocurre Al damito Llevar vía En un departamento Justo en realidad El mío Llevar una fiesta De A su casa A un nuevo prospecto A una nueva dama Italiana Guapísima Por cierto Y así dijo De tu puta madre Te odio Ya sabes ¿No? Pero pues ¿Qué podía ser uno? Pues porque Ya no había nada En esa relación Pues ya no podías Hacer ni verlas O sea Así te podías Revolcar Y trepar Y hacer Y deshacer Pero pues No podías hacer nada Porque pues Ya no era nada Vais Yo no sé Si lo hizo Por darme la madre O no sé ¿Qué pedo? Pues total Que lo hizo Y yo dije ¿Sabes qué? Ahí fue cuando dije Vais Este pedo ya Adiós popó Y ya Pues pasó Todo el pedo Y ya los días Él supo Que yo me iba a ir Me buscó Y me dice No es que May Yo te amo La verdad Es que quiero estar contigo Tú eres una mujer Maravilla Ya sabes Esos rollos acá Y yo así de No pues ya Cuando pudiste No quisiste La chingada Adiós Yo soy una persona Que me Soy muy determinada O sea que si digo No es no Y no hay poder Que me lo Cambie Entonces yo dije Pues No la neta Ya no Cuando tú pudiste Cuando pudiste Marcar la diferencia No lo hiciste Entonces ahora no me vengas Con tu chingadera De que ahora sí Dijo mi mamá Que siempre sí Pues total Así quedó la cosa Yo me fui a California Y él me rogó Y me rogó Y me rogó Y me rogó Y después pues Me hablaba por teléfono Ahí con mi hermana Y así O sea Le digo ¿Por qué se esperan? Y le dije ¿Por qué te esperaste? Le digo A hacerme daño ¿Por qué te esperaste? A chingarme Para darte cuenta Que soy una buena mujer O para darte cuenta Que soy una buena persona Entonces Así como este caso A muchos Y yo sé que muchos Se identifican conmigo A lo mejor están del otro lado Que son los que chingan A la pareja Porque incluso una amiga Vino a visitarme el día de hoy Y es lo que estábamos Platicando Le digo Hay veces que uno Se las quiere darte muy acá Y te haces mamona O sea Te vuelves mamona A lo mejor porque Antes te jodieron Entonces dices No pues a la verga Y pónganse a gustado Chicos Porque llega El día En que uno se cansa Uno se cansa Y manda la verga A medio mundo Hay personas Que están como que Con la esperanza O que piensan Que dieron No va a pasar nunca O sea En especial mujeres O sea No es por Por dársela de mamón O sea Entre más te las des mamón Güey Ese vato no te va a durar Toda la vida No te va a estar aguantando Tus putos caprichos Todo el tiempo Vatos Esa mujer no va a estar aguantando Que andes con tus mamadas Que andes con una amiga Que andes con otra O sea Valoran a las personas Que han estado ahí Desde Desde que Usted estaba en ceros También O sea Se los juro que aquí Yo veo casos A cada rato Yo tengo una Clientita Conocida amiga Que yo me acuerdo Que ella me platicó Toda su historia De cómo comenzó Antes de que se divorciara Cómo comenzó Con su esposo Lo ayudó De que no tenían Ni madres Dónde vivir No nada ¿Y qué pasó? Que el damito Se hizo de billetitos Se fue al norte Se hizo de billetitos Conocí a otra dama Y mandó la verga A la dama esta O sea No valoran a veces Ni el puto sacrificio Que hace uno De El de esperar O a lo mejor El sacrificio De De maltratar Y todos esos pedos ¿Por qué? Con la esperanza De crecer Y de crecer juntos Neto O sea Que Como yo En mi experiencia De cuando yo estuve casada Yo me acuerdo Que cuando yo me casé O sea Se los juro chiquillas Que no era De que De que Ay Este Pues Voy a guardar esto A ver Si no pega Y nos tenemos que divorciar Pues No O sea Yo cuando me Me junté Era bien pendeja Desde felices Para siempre Y esto va a durar Toda la vida Y yo no me imaginaba Mi vida Con otra persona Pero pues La vida Da muchas vueltas Y las putas También Ya me acuerdo Que cuando yo Cuando yo me divorciera De que Ya me lo había aplicado Tantisísimas veces De que yo decía No mames O sea Yo en serio Te lo juro Que me rogaba Y yo estaba Riendome Para un lado Porque la verdad No me podía aguantar La pinche risa O sea De En serio Vato O sea En serio Todavía te estás Haciendo la víctima O sea No No te queda Y hay veces Que la vida Chiquillos Es súper Súper buena Maestra Que si no Aprendes una Pinche lección Te la repite Y te la repite Y te la vuelve a repetir Entonces ¿A qué voy con esto? Me dispensen Sí ¿De qué se trata Toda esta Pinche plática Es de que O sea No se esperen A cagarla Para valorar A la persona Que tienen a su lado O sea Se los digo Porque yo Gracias a Dios Encontré una persona Bien chida Y estoy muy a gusto Y si el día de mañana Este No llega a funcionar Y yo lo estoy dando Todo de mi parte Para que Para que diga No O sea Sí O sea De mi parte No va a quedar Así que Valoren Valoren A quien tienen A su lado Porque La neta Hay personas Que sacrifican Un chingo De cosas Por uno Y a veces Que uno Ni se da cuenta No si ustedes Pero me gustaría Saber Qué pedo Si les ha tocado Alguna experiencia Así Si han votado O son Los votados A mí me ha tocado Que me manden mucho A la chingada Porque hasta ahorita Es algo que Todavía como que No me explico O sea Qué es Qué es O por qué O por qué Se sienten Tan seguros De la otra persona O sea En estos tiempos La neta Nadie es de nadie Tienes que Aprender A ser libre En tu relación Pero O sea Libre Hasta un cierto punto Porque a veces Tú dices Ay soy libre La verga Y me voy a los bailes Y me voy a putear Y me voy a hacer todo No O sea Hay que aprender A dejar de ser Tan pinches tóxicos Y darle La seguridad A tu pareja De que si sale Con sus amigos Y todo ese pedo Está bien Pero si no tienes Confianza en tu pareja Déjame decirte Querida amiga O querido amigo Que está Vale Eso no va a funcionar Aunque quieras Que funcione No va a funcionar Si no tienes La confianza Si tienes confianza En esa persona Créeme Que todo va a fluir Perfectamente Ahora Otra de las cosas Es este ¿Dónde vergas Está mi esponja? Acá está De que una vez Que se pierde La confianza Amigo amigo O amiga mía Se perdió todo O sea Eso Tú puedes perdonar Y la chingada Pero una Esas madres Una No se olvidan Y se pueden perdonar Por las perdonas De dientes Para afuera Y otra Es que la relación No vuelve a ser igual O sea A como le acomodes A como le pongas A como le quieras No le han dicho Poner Ya no funciona Ya no es lo mismo Así que Valoren Y pónganle mucho Si no quieren O sea Si quieren ser libres Y andar de putos Y andar de putos Y esos rollos O sea Si quieren andar de cabrones Mejor no se enganchen No anden dañando Raza A lo güey Déjense de chingaderas Y Y vivan su vida Sin dañar a otros Ya que si quieren Estar en una relación Estable Entonces sí Pero por mientras Pues Dejen de dañar Raza Pues Yo no más quiero Yo se los digo Porque a lo mejor No soy No digo que yo Ay no es que yo Nunca he fallado Claro que he fallado Soy un pinche ser humano Tengo que fallar En En cosas O sea No soy Como que La santísima Virgen de la caridad Y de escándalo ¿Verdad? Entonces En lo que me refiero De mis errores Yo he aprendido Y eso es lo que les quiero Compartir A Aquí O sea De que Yo ya la caí en ese aspecto Pero como dicen Que nadie experimenta En cabeza ajena Yo sé que por aquí Les va a entrar Por acá Les va a salir De valer a tole Pero pues No pierdo nada Como dándoles el advice Porque luego ¿Qué va a pasar? Que van a querer Tener una pinche relación estable Y te van a decir Oye ¿Cómo te fue En tu relación pasada? O ¿Por qué pasa? O sea Preguntas Preguntas Y ya tú dices No Si es que Pues no terminó bien Porque Pues O sea Es que andaba de puta Por eso no terminó bien O es que le puse los cuernos Con otra vieja Obviamente no le vas a decir Y desde ahí Es donde se va a empezar A perder la confianza Yo Se los digo Por experiencia No es porque Que quieras ser mamona Ni nada O sea La experiencia chiquillos La experiencia Porque lamentablemente Ahorita Es más fácil Reemplazar Que tratar De arreglar Entonces Por eso Dices Pues si la cago No hay pedo Pues ya La mamá Verga Y vais Agarro otro Agarro otra Nadie es de nadie Somos bien libres chiquillos Y el día Que esa persona Que está a su lado Se canse Los va a mandar A la verga Porque pasa Porque ya me pasó O sea Ya me pasó Mandar Mandar O sea Llegas Y tienes como dicen El costal Se te llena de piedritas Y truenas O sea No aguantas Uno no aguanta Para siempre ¿Qué pasa? Que las personas Piensan O creen Que nunca va a pasar eso Que siempre vas a estar De pendeja Esperando Que cambie esa persona Pero no pasa Nunca cambian Son iguales Lo mejor no es que no cambien Sino que siempre han sido así Y tú tienes como una careta O sea Ellos tienen más bien dicho Como una careta Contigo Que poco a poco Van Mostrando Y eso es todo Lo que les puedo considerar Chiquillos O sea Yo a lo mejor No soy una experta He fracasado Me han pasado cosas Pues bien cabronas Y todo el rollo Pero en base A mis experiencias Es lo que les estoy diciendo O sea Neta No esperen a cagarla Para Para darse cuenta Que Pues tienen alguien chido A su lado Que a lo mejor Les ha Aguantado Varias chingaderas Y está casi Casi así 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 De mandarles a la verga No esperen a que pase eso No esperen a que los manden A la chingada Para darse cuenta Que Tienen una persona Chingona A su lado Que hermosa Así me quedé No esperen a que los manden Porque a mi me pasó Y yo me cansé Y yo mandé a la verga Gente Y me tocó De que Esa es una de las cosas Bien importantes Cuando te ruegan O cuando regresan No es porque Ay Es porque Es porque si Se dan cuenta Que te perdieron Y se dan cuenta De que Pues a lo mejor Pues eres una gran persona Y la chingada Pero regresan Y regresan nada más Para chingarte No creas Que es porque Ay no No Es para seguir Chingándote la vida Son unas personas Como un puto cáncer Que nada más Te están exprimiendo Y quitándote tu tiempo Y quitándote hasta tus Tus cosas Para crecer Para que andan fuera Si están con una persona Que es muy Muy extremadamente Tóxica Adiós Poco Bye Esas personas No merecen Ni tener Cinco segundos De nuestra vida Pero si tú eres El tóxico Recapacita Ponte las pilas Porque te van a mandar A la verga Y así es como Quedó nuestro Makeup look Del día De hoy Babies Hoy les voy a hacer Mis close ups Y todo el escándalo Espero que les haya gustado Este Y pues bueno Así es como cerramos El tema Del día de hoy Este Simplemente Quiero Quiero que sepan O quiero que vean Que se tienen que poner las pilas Porque si está una persona Ahí contigo Y te está aguantando Si te está tolerando Es porque de verdad Te quiere Igual vice persa Si tú estás viendo Una persona Que tú ya lo diste todo Y que esa persona no Bye Aléjate O sea Simplemente Adiós Popo Bye Y bueno Chiquillos Si les gustó El Makeup look Del día de hoy Y la platiquita Del video Ahora estuvo Algo Algo leve Algo light Algo sexy Para andar vacíos Este Igual si quieren Que hable de algún tema En específico Aquí en mi En mi canal Por fin Síganme en mis redes sociales Instagram Estoy como Amay Arteaga Así pegado Amay Arteaga Y Snapchat Estoy como Amay Arteaga Y en Facebook Amay Arteaga Este Y pues nada Chiquillos Los quiero mucho Muchas gracias Por todo el apoyo Les tengo sorpresitas Más adelante Para que estén pendientes Porfas Suscríbanse A mi canal Y este Pues saben que Se los quiere mucho Porfas Mándenme Sus dudas O que les gustaría A ver Anótenmelo aquí En los comentarios Yo con gusto Me pongo a leerlos Chuchuchuchuchun Y pues nada Los quiero mucho Chiquillos Más Más